Este martes se encendieron los motores de las unidades de transporte público que estuvieron paralizadas desde el pasado 24 de marzo producto de la emergencia sanitaria. Son 70 empresas transportadoras de líneas intermunicipales que desde el terminal del norte de Medellín saldrán para unirse a la recuperación de la vida productiva. La colectividad desde este martes tiene la libertad de trasladarse a 72 destinos en el departamento, cifra que poco a poco se estaría incrementando. Solo algunos de ellos son Abejorral, Amagá, Andes, Betania, Bolívar, Briseño, Carepa, Cisneros, Don Matías, Guarne, Granada, Guatapé, Buriticá, Entre Ríos, entre otros. Un estimado de 25 mil personas pudieron movilizarse durante este martes desde Medellín. El gobierno nacional a solicitud del gobierno departamental, del gobierno de Medellín y de 81 municipios de Antioquia le solicitaron apertura gradual y apertura económica a las terminales y al sistema de transporte intermunicipal. Ya no es necesario realizar el trámite de permisología por internet a través de la plataforma Medellín Me Cuida para viajar. Sin embargo, la ocupación de las unidades de transporte no debe exceder el 65%. La plataforma Medellín Me Cuida, lo que tiene que ver con transporte, a partir de este fin de semana se desactiva. Ya pueden venir las personas que quieran viajar con los protocolos. Van a haber taquillas, van a haber taquillas, pero si logramos que online se compren los tiquetes, vamos a ser mucho más efectivos. La activación de estas líneas ha dependido del cumplimiento de las normativas de bioseguridad. Por otro lado, la reactivación en el departamento en cuanto a traslados será progresiva, pues no todos los municipios tienen disponibilidad de acceso a sus territorios. En abril del año pasado nosotros movilizamos 1.200.000 pasajeros. En abril de este año movilizamos 15.000 pasajeros. Esperemos que la reactivación nos dé siquiera el 50%, para que gradualmente empecemos a tener nuestra normalidad. Hay algunos municipios que no han querido aperturar las fronteras de sus municipios. No te sé decir en este momento un nombre, no se me viene, pero esos municipios, estamos en conversación con ellos, explicándoles que es mejor que la gente viaje segura con los protocolos de las terminales, con las empresas oficiales que viajen con la piratería, que no tienen ningún tipo de control, ni de protocolo, ni de asepsia en sus vehículos. Las pruebas de tamizaje a los usuarios se realizan por medio de varias cabinas de desinfección, tomas de temperatura, motivo por el cual también se ha recomendado visitar la terminal con suficiente antelación a la hora prevista de viaje. En la plataforma de llegada es que los usuarios llegan y articuladamente terminales Medellín y Secretaría de Salud tienen su protocolo de bioseguridad, donde se tamizan los usuarios que llegan a la plataforma de llegada, sea de municipios interdepartamentales o intermunicipales. Se les aplica el protocolo, el tamizaje, se realiza higiene de manos, se educan los usuarios en distanciamiento social, en todas las medidas de bioseguridad, se les tamiza la temperatura y se aplica un protocolo especial para aquellos municipios interdepartamentales, donde se hace verificación de todos los protocolos. Otro protocolo se activa a la hora de anomalías en las pruebas de ingreso. Articuladamente con la Secretaría de Salud se tiene el protocolo de bioseguridad, cuando se identifica un sospechoso, un sintomático respiratorio, se siguen todos los lineamientos, el aislamiento y la derivación oportuna según el caso. José Alfredo fue uno de los usuarios del terminal de transporte que este martes fue consultado sobre el protocolo que sigue, aunque confesó que el alcohol ya se le había terminado. Bien, tengo unas precauciones, todo bien, bastante protocolo, como debe ser, pues las normas, pues, que se tienen que cumplir. ¿Tú tienes alcohol? Ahorita no cargo alcohol, se me acabó. Para los conductores, la desinfección de las unidades cada mañana se convirtió en una rutina. Sí, antes de salir, la temperatura a los pasajeros, a todos, y lavado de manos a cada pasajero cuando va a subir al carro. Y servicio también es directo, no hacemos parajes en ninguna parte, ni se bajan los pasajeros en ninguna parte. La tercera fase es los demás municipios que quedan restando por aprobación y las rutas interdepartamentales. Esperemos estar ya con esta fase a partir del primero de septiembre, porque ya las solicitudes están en el Ministerio del Interior. Bueno, ¿qué les pedimos? Que vengan sin familiares, que venga la persona que vaya a viajar, que no hagamos tumulto en la terminal. Los elementos de autocuidado indispensables para viajar a cualquier destino son el alcohol o antibacterial, además del tapabocas, bien utilizado en todo momento. Recuerde que por ahora los abrazos de despedida desde este recinto pueden esperar. En la cámara de Camilo Murillo, Diana Moreno reportó para CNS Noticias.